En Carolina del Norte, sácamela para toser. Ay, vinieron uno de las ángeles, de las dos muchachas, y se fueron en el camión ahorita a las cinco. Le dejó muchos saludos a Lesga y a ti, que fue una lástima no conocerla, y fue un honor que hayan venido aquí a visitarme. ¿Por qué te enojas? Porque te grabo. Sí, yo te conozco desde que no... Es lo verga, es lo verga, pero cuánto cabrón viene a... Bueno, tú no te mantienes el YouTube. No, yo no soy nadie, yo valgo verga, como te digo. ¿Cómo valen mucho? ¿De cuándo te conozco yo? Sí, sí, pero se está tratando de que cuánto hijo de la chingada viene como el julano, como el mangano, como el sultano, como el mangane, everybody. Y está un grabe y grabe. Siempre me ha mandado a la verga, ¿te acuerdas cuando...? ¿Cuándo qué? Venga a tu madre, a ti nunca te ha agarraba el pico. ¿Te acuerdas cuando me agarraste el pico? Estás pendejo, a la que culiaste fue la tonta allá de Santiago. Te cagaste cuando te enfoqué. Estás loco, tú pendejo a la verga. ¿Lo que dice Gilberto? Hola, adiós. Te dejó muchos saludos el negocio que tiene allí en la esquina, que lo que se te ofrece está para servirte también. Y para ti también. El dueño del... ¿Pero qué componen allí? No sé. Allí en la esquina. No sé, no sé. Aquí viene el muchacho y me dijo. Lo que se le ofrece a Gilberto. ¿Qué te dijo? Lo que se le ofrece a Gilberto. Quítate de aquí el mugroso, cochino a la verga. ¿Qué te dijo el chavalo? ¿Quién? Que quería pisarte. No, 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 no. Qué pisarte y qué verga. Qué chingada tomaron la verga. Pinches vatos. Arrapa. Trotos mierderos. Lo único que digo yo, la persona que tiene educación, la tiene. Hay hombres preguntones, metiches, las viejas también. Bien, aquí en esta cuadra, nunca me han preguntado nada. ¿Estás a gusto viviendo aquí? Tan educada. Allí, la señora de allí, va a venir mañana. ¿Estás a gusto viviendo aquí? Sí, sí, fuera de Guasa, sí. Estoy muy a gusto. ¿Estás triste? ¿Ya la... ¿Triste de qué? Porque la gente, mucha gente dice ahí, ay, seguro que Gilberto se va a entristecer. No. Porque los viejitos. Ay, sí. Si los cambios de casa se ponen tristes. Ay, pura verga. Diles aquí. Porque... Ay, muchos saludos, muchas gracias, esas muchachas que agarraron el vuelo del avión, ni modo, me pesó, no hay, no hayan tocado el coche, y ahorita están agarrando el vuelo del avión. ¿Y estás triste porque no estás allá? No, vete mucho a chingar a tu madre, la verga, la verga. ¿Pero te acuerdas? No, no, que te acuerdas a chingar a tu madre, vete. Me corrías por tener al otro allá, ¿te acuerdas? Quítate, quítate. Te salió el tiro por la culata. No, tú no te ocupas ni para limparme el culo. Yo todo, 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 ah, lavé toditita las sillas, toditito. Tengo impecable de limpio porque mañana aquí vamos a matar un coche y está invitada toda la cuadra. Ya está donde yo vivo y el que quiera venir, que venga y ya. Así es. Mayito, un pájaro, güey, sácame una batería y un cable que está en la mochila, güey, por favor. Va a venir, va. Oye, pues dice la gente, la Gilbert está triste porque los viejitos nomás le cambian de casa y se pone triste. Mira, para que te des tres centones de verga me voy a poner este vestido que te vas a quedar con la boca abierta. Con esa música te entierren, hijo de tu chingada madre. Saludos, saludos por toda la raza por ahí. Aquí andamos, aquí está el bolacho. El bolacho del norte, te dicen, güey. ¿El día con el bolacho del norte? No, no, no. ¿Cómo se escucha, plebe? ¿Se escucha bien el sonido? Porque a veces me dicen, eh, que no se escucha bien. Mira. No, no, no. Salte pa' fuera, hijo de tu chingada madre. Mira, este vestido me lo voy a poner cuando... ¡Ah, cabrón! Cuando, cuando, en tus mil días. Es todo, mira. ¡Ah, cabrón! Oye, oye. Te vas a ver bien, ya sabes cómo. Este vestido... Gracias, me lo regaló la hija de Chuitapia. Hace tres días este vestidazo, mira. Y aquí están los aretes. Me regaló todo el juego, mira. Pa' que te des tres centones de verga. ¡Ah, cabrón! Aquí están los aretes. Ahí están, miren, del vaso. Ahí están. Este vestido me lo voy a poner en tu cumpleaños, mira. Es todo. Sí. ¿El 31 de...? De mayo. Así es. El 31 de mayo es mi cumpleaños. Si se va a poner ese vestido, ya me está diciendo. Si es que el 31 la van a ver bien guapa, plebe. Sí. Si Dios quiere. Y luego las que se fueron. Este me lo regaló mi sobrino. Ahí te tengo un regalito, ahorita te lo voy a traer. Este me lo regaló también las que se fueron, mira. Mira. Qué bonito está tu cabeza. Salte para afuera a chingar a tu madre, hombre. Vete a la verga. Pinche vato rapastroso mierdero. Vete a chingar a tu madre. Ya sabes que a ti nunca te he querido. Mira. Míralo. Míralo. Mira. Y este es compañero de este, mira. Te tira muchos pedos este. Oye, está chingón ese, a ver. Está muy bonito. Me lo regalaron la misa. ¿Sabes que te acuerdas? Me lo regaló tu madre. No, no, para ver a chingar a tu madre. Ey, ey, para afuera ya, para afuera ya. No, 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 no. Está bonito aquí. Para afuera ya, para afuera ya. Para afuera ya. Sí, sí, sí. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Para afuera, para afuera. Vete mucho chingar a tu madre. Chingas a tu madre. Chinga a tu madre cada vez que resuelves, hijo de tu chingada. Vete, hijo de la verga. Cabrón, hijo de la chingada. No, 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 no. Todas las pinzas me las robaron aquí. Todas las pinzas me las robaron. Es que dicen que en el bañil que arregló aquí era gay. Y que se ponían las pinzas de la Gilbertona porque quería hacer como lo tuvo. No, 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 no se hace, no, no se hace. Ey, voy a por una completa de camisa. La sin, me dejaron una camisola de gato, me robaron todas las camisetas de gato. Y se les llevaron las cosas, ¿sabes en dónde? ¿Dónde? En una bolsa así de manta que se cierra y se abre. Ahí se las llevaron todas. Alberto, voy a afuera a comprártela. ¿Cuál? ¿Con la camisa? No, 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 no. Bola de rateros. A ver, plebada, ¿qué platican? ¿Qué platican? ¿Aquí andamos? Miren. Saludos, dice, para el alma de Betito, dice. Saludos. El alma de Betito y el chilango. Sigue chingando a su madre, el pinche bajo ese cochino. Ya, ya, bolacho, cálmate, bolacho. Va a tu hijo, es tu chingadísima madre. Ya lo regañé, ya lo regañé. Es igual que el otro ratero. Saludos, saludos. Dice, ¿se encontraron al que le robó la ropa? Que sí, ya la encontraron. Que él va, que me encontraron, pues. Hay gente que roba jamás vuelve. Pinches vatos rateros, hijos de la chingada. Les pagan por pintar y se roban toditita las cosas que pudieron. Hasta te digo en qué se llevó las cosas. Tenía unas bolsas de manta, así que se estira y ya. Y la agarraron y se la llevaron. Márcale, márcale, bueno. Allí se la llevaron todas, todo lo que pudieron se robaron. No, 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 todo bien, ahí estamos. ¿Vale? Todo bien. Todo lo que pudieron se robaron. Pero en fin, pues, tengo que aguantar la verga. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aguantar la verga? Porque soy muy criminoso yo, no me roba nadie. Oye, si me prestas el baño, pa' cagar. Pues anda acá, aquí en el servicio público. Un vaso pa' lavarme los dientes, dice. Vete chingada a tumbar, le dije de aquí. Aquí andamos con la gibbertona plebe, saludándonos a todos. La gente, la gente que conoce uno. ¿Por qué él la haces de verga? Es la más corriente y la más baja. La más... ¿Por qué me corriste? Yo nunca te he hecho nada. ¿Te corro por irrespetuoso? No. ¿Qué estás ahí chingando? No, me dijiste que no te grabara hace rato. Ah, te dije que no me grabara. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Pero por qué te enojas? Porque no quiero. Yo sé que él es... No, no. Yo respeto mucho a él, pero... No, no. Él es como mi sobrino. Toda la gente quiere mantenerse del YouTube. Yo no soy youtubero, yo no. Él es cantante, él es cantante. Pues serás cantante, pero en lo verga llegas con el micrófono en la mano así. Siempre no dejas de pagar el palo. Sí, yo te conozco de que no eres nadie, la verga. Saludos, saludos. Yo te hice a la verga. ¿Y qué te importa ver? Ahora vas a meterte en lo que no te importa. ¿Cómo les ha ardido? ¿Cómo les ha ardido? ¿Cómo te ha ardido? ¿Ya ves, eres cantante tú? Cualquier rana es cantante también. Yo te hice a la verga. ¿Qué vas a hacer, tú, pendejo muerto de hambre? Tú acabas de nacer, puto. Por mí te hiciste famosa a la verga. Chinga toda tu madre. Así nomás. Por mí te hiciste famosa. Ándale, que te gusta chingar a tu madre. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue, ya se fue. Ya no vengas para acá, cabrón. Ya no vengas para acá. ¿Qué vas a hacer, pinche vato faldilludo, hijo de tu chingada madre? Seguramente tú me mantuviste, cabrón. Yo trabajaba con doña Chana, 14 años trabajé. Que hasta salgando en el pali. Trabajaba también en la clínica de San José. A mí no me escupes el culo tú, más que verga. Ya, ya, ya lo agarrojado. Yo también. Cállate, cállate en la celda, no eres pura putería. La zona de la güera que nena es una vieja puta. Estás pendejo tú. Ey, estamos en vivo. Estamos en vivo. Después te metes en problemas. ¿Es lo verga? Después te metes en problemas, vieja. Ay, sí, tú. Por mí te hiciste famoso. Sí. Tú. Yo me acuerdo, tenía 16 años yo. Cállate la boca, mierda. Eres un cerote parado tú. Yo te conozco de que no era nadie la verga. ¿Qué vas a conocer aquí en el mundo, Tiago Bajo? Tú vives allá en la calle donde era la Felipón y la Marina. Ahí fue doña Ramona que está chingando a tu madre. Tú ni nacías cuando el Nacho se llevó a la Marina. Doña Ramona le pegó unos escobazos en el cine. De cocos, este puto ni lo parían. No lo conocía todavía. No lo conocía. Ya, salte, salte, bolacho, porque Gilberto se va a encabronar más. No, no, yo nunca voy a su casa a cagar. Breves, aquí para que sigan. Ven para acá tú, bolacho, ven. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, el Rabanito con doble B ahí. Gracias por el apoyo. Dios bendiga a todos. Esperen, disco nuevo se viene. Canciones nuevas. No te digo que... Viste, las costillas tuyas estoy haciéndome famoso. A costillas tuyas. A costillas de la gente pendeja porque tú eres cantante. Según ahorita cualquier sabandija es cantante. Cualquier sabandija. Breves lo dejado porque vamos a ir a comer. Saludos, ahí está, Valtiro. Está como la vieja. Gracias. 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 Gracias.